¡Qué gusto saludar a mi gente hermosa de Mexicanos por España, a ti mi querido Toño y a nuestros amigos de Radial FM! Yo soy Lorena Jiménez, su Life Coach personal, experta en bienestar funcional. Los abrazo desde Madrid con muchísimo cariño como cada semana. Hoy quiero compartirles algunos consejos de cómo enfocarnos en el logro de nuestras metas en este complejo mundo que estamos viviendo llenos de información y sobre todo de distracciones. Empieza escribiendo tus metas y sigue un plan. Con esto te darás cuenta que es más fácil visualizarlas y lograrlas cuando están escritas en el papel o en la computadora. Escribe cada detalle, no te pierdas uno solo y luego analiza diariamente tus avances. Con esto siempre te mantendrás enfocado y sabrás qué tan lejos estás de alcanzarlas. El siguiente paso es aprender a administrar tu tiempo. Intenta evitar la multitarea. Haz una cosa a la vez. Comienza con cosas más pequeñas para calentar tu cerebro y prepáralo para proyectos más grandes. Verás en un instante lo rápido que alcanzas tus objetivos. Por favor, evita distracciones. No podrás lograr objetivos si sigues distraído. Siempre mantente enfocado. Silencia todo el ruido alrededor. Esto es, apaga el celular y por favor mantente alejado de las redes sociales. Solo así avanzarás en el logro de tus metas. También acostúmbrate a tomar descansos. No gastes todo el día en el trabajo. Sal a tomar un poco de aire fresco y despeja tu cabeza. O toma una siesta de 15 minutos. Esto te ayudará a fluir, te lo aseguro. Y por último, haz que la tecnología trabaje a tu favor. En la era de la tecnología, en constante desarrollo, es una pena no aprovechar las oportunidades que nos ofrece. Asegúrate de utilizar herramientas especiales. Por ejemplo, un software específico que se ajuste a tus necesidades para alcanzar tus objetivos, como listas de tarea, aplicaciones, etcétera, ya que te ayudará a hacer realidad tus metas y siempre te mantendrá enfocado o enfocada. Recuerda que todas tus metas pueden hacerse realidad si planificas y dedicas un tiempo a pensar cómo lo lograrás. Hay un dicho que dice que cada 10 minutos que se dedica a la planificación, te ahorras una hora de ejecución. ¿Qué tal? Bueno, pues, con esto terminamos. Les agradezco muchísimo escucharnos. Los invito a ser parte de la comunidad Avar, donde aprenderemos a amarnos, valorarnos, aceptarnos y respetarnos, suscribiéndose a mi canal de YouTube, Lorena Jiménez Cortés, así como a contactarme a través de mis redes sociales, si quieren, pues, transformarse con mis sesiones de coaching. Ahora volvamos a cabina con nuestro queridísimo Toño para seguir enterándonos de las buenas noticias que tiene para nosotros.